Hola, ¿qué tal? Soy Lino Coria y hoy los quiero invitar a que visiten un nuevo canal que tengo en YouTube con actividades para niñas y niños en edad preescolar. El canal es Chimiki123 o bien nos pueden visitar también en internet en chimiki.com. El objetivo de Chimiki es compartir con ustedes nuestras ideas para facilitar el aprendizaje de nuestra hija. Nuestra hija va a cumplir 5 años, entonces por eso Chimiki está pensado en papás que tienen niños en edad preescolar, niños que están aprendiendo a contar, niños que están aprendiendo a reconocer letras, que están aprendiendo muchas cosas y que tienen muchas preguntas de la vida. En este canal vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar un poquito de letras, de aprender a leer, vamos a aprender a hablar de idiomas, vamos a hablar principalmente de español, de inglés, pero algo en lo que me quiero enfocar mucho yo es en las matemáticas. A veces cuando la gente piensa en matemáticas piensa en números, pero por supuesto los números son parte muy importante de las matemáticas, pero también las matemáticas son tamaños, proporciones, formas, patrones, colores, por ejemplo. Entonces los invito a que vean un video que hicimos usando cosas muy sencillas, utilizando cubiertos de plástico de distintos colores y la idea era jugar a agruparlos, pensar en maneras distintas en las que podíamos agrupar estos cubiertos de colores. Y bueno, todo esto de clasificar en distintos grupos son cosas que yo como ingeniero utilizo constantemente y bueno, son parte entonces clave de las matemáticas, de la ingeniería, del desarrollo tecnológico. Y bueno, son esta serie de experimentos sencillitos o de juegos sencillos que ayudan a los niños a aprender y a pensar de manera diferente. Yo no soy un experto en educación, simplemente soy un papá que va aprendiendo conforme su hija crece, cómo ayudarle, va aprendiendo las maneras distintas en que la puede ayudar a lograr nuevos conocimientos, nuevas habilidades, nuevos valores. Y bueno, es un esfuerzo de familia. Mi esposa por ahí también tiene algunos videos interesantes de actividades que realiza con nuestra hija. Y bueno, es un canal que empieza, vamos a ir poco a poquito subiendo videos nuevos, pero les agradezco su apoyo si ustedes tienen niños, niñas, niños, o si conocen a alguien que tenga niños, tal vez les interese este canal y entonces los invito a que se suscriban a Chimiki123. Bueno, muchas gracias, saludos, soy Lino Coria.